Bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial de Mega Blender 3D. En este vídeo vamos a continuar con el tema de los materiales en cycles, o en cicles, dicho en español para los que nos aclaren mucho con el inglés. Así que, como veis, vamos a intentar hacer este texturizado. Lo que hicimos en el vídeo anterior era partir de los diferentes mapas de texturas, aplicarlos en cycles, pero claro, estos mapas de texturas los extraíamos o los sacábamos con un programa externo. Ahora lo que vamos a hacer es, sin ningún programa externo, a partir de una imagen, en este caso en vez de una imagen voy a coger un alfa. Una imagen tiene, es la imagen tal cual, una imagen diffuse o de color, y luego tiene un canal alfa, que es como si fuera la misma imagen en blanco y negro, más o menos. ¿Vale? Entonces, hay imágenes que directamente no tienen color y solamente tienen el canal alfa, que es la imagen en blanco y negro. ¿Y para qué sirven esas imágenes? Pues sirven, pues, como podéis ver, para poder hacer este tipo de cosas. Para poder hacer este otro. ¿Vale? Para poder poner patrones o relieves sobre cualquier objeto. O meterle rasguños, o meterle heridas, o meterle manchas. ¿Vale? Más o menos, para ese tipo de cosas puede servir. O simplemente para crear un patrón, como hemos hecho aquí, y el color le ponemos el que nos dé la gana. Una imagen normal, aparte del canal alfa, tiene el color en sí. Entonces el color, no le pones el que quieres, le pones el de la imagen, luego lo pueden modificar. Aquí vamos a ver cómo, y además vais a ver la transformación, el bonito, el proceso. ¿Cómo? Vamos a aplicarle un color. Vamos a aplicarle un relieve con un normal map. Que no vamos a tener, lo vamos a crear a partir de la propia imagen que tenemos. Luego le vamos a meter un mapa especular, que va a hacer que algunas partes brillen más y otras brillen menos. Y luego le vamos a meter un mapa de oclusión, que lo que va a hacer es crear esto que vemos aquí. De manera que algunas partes reciben como más luz, tienen más oclusión, ¿vale? Como la opción que hay aquí. Si nos vamos aquí, hay una opción en el mundo, que es Ambient Occlusion. Esto lo que hace, si lo aplicamos a todo, es que haya luz por todas las partes que se aplica. De manera que un poco no nos hace falta iluminación. Esto lo podemos rebajar, y tenemos menos iluminación global, por llamarlo de alguna manera. O no tenemos ninguna, y dependemos de lo que son las luces que hayamos puesto en escena, y del mundo en general. ¿Vale? Bueno, al menos no un mundo de cycles. Debería meterle aquí una imagen HDRI, por ejemplo. Pero bueno, no tengo nada, pues ya está. Entonces, una vez visto esto, lo que vamos a hacer ahora, es justamente intentar reproducir algo parecido a esto. Entonces, bueno, para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es quitar el material que tiene, y crear un material nuevo. Entonces, lo que vamos a ver primero, nos vamos a ir a Compositing, y en Compositing, a ver si lo encuentro, tenemos aquí el material, aquí está. ¿Vale? Con la ruleta del ratón, pues vamos probando. Esto lo que vamos a hacer, hacerlo más pequeño, ponerlo más así, y esto bajarlo para que tengamos más sitio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a quitar con la N esto que hay aquí, esto más o menos lo podemos dejar así, y aquí pasa algo. Lo que pasa es que no hemos quitado el material que debíamos, hemos quitado un material, pero no sabemos cuál. Entonces, vamos a quitar este material, y vamos a crear uno nuevo, que es esto, ¿vale? Y aquí abajo vemos un poquito, aunque sea en pequeño, cómo se verá. Vale, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este material? Primero le vamos a dar el color naranjita, que teníamos aquí, más o menos, este color. Y lo que tenemos es lo que hay aquí dentro. Vale, ya sé lo que he quitado. Lo que he quitado es algo que no tenía que haber quitado, que son los ojitos. Esos ojitos, vale. Entonces, ya está. Ya tenemos el color naranja. Vale, pero aquí no hemos metido nada más. Ahora lo que voy a hacer es meterle aquí un mixada, y meterle aquí un glossy. Con esto ya tengo un material normal, que tiene por un lado el color en sí, y por otro lado el reflejo. Como veis, en los laterales se ve el reflejo. Bueno, aquí puedo hacer que sea todo reflejo. Es casi un puro espejo. Si el ron es este, lo pongo a cero. Prácticamente es un espejo. Si el ron es este, lo subo a cero con dos como estaba, pues no. Y si hago esto, no tiene reflejo. Y esto expresa el grado de reflejo, bueno, de reflejo, de brillo que tenga el material. Una vez que tengo esto, le voy a meter lo que es el, ahora, los mapas de texturas que no están. Y los voy a generar todos a partir de un solo mapa que voy a meter aquí. Entonces, para eso voy a hacer texture y más texture. Aquí. Open. Y vamos a buscar en texturas, la textura que yo quiero, que es una que se llama roca. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí, mayúsculas A, meterle en vector, en vector mapping. Que con esto podemos controlar la textura. Ver cuántas veces se aplica la textura, rotarla, cambiar la localización, por si no nos gusta. Y luego mayúsculas A, input, un texture coordinates. Y aquí es donde lo mapeamos. Como no tiene un mapa UV, porque no lo hemos hecho, pues vamos a mapearlo, o bien en object, o bien en generated. Normalmente, es mejor en object. Y generated se suele utilizar, sobre todo, para el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque generated depende, mapea según el tamaño de los polígonos. Entonces, polígonos mayores, la textura cambia. Mientras que en object, no depende del tamaño, de los, de los, de las superficies. Con lo cual, la textura se va a texturizar mejor, mientras que aquí puede hacer cosas raras. Pero en nuestro caso, en object, va a hacer cosas raras, porque ya lo he probado. Y vamos a tener que utilizarla en generated. De todas maneras, lo cambiaremos para que lo veáis. Pero habitualmente, se suele utilizar object. ¿Vale? Esta escala va a decir cuántas veces va a caber la textura aquí. Si pongo uno, una textura entera cabrá aquí. Si pongo dos, habrá dos texturas enteras. Por tanto, se va a ver más pequeña. Tres, cuatro, etcétera. En las tres coordenadas. Sin embargo, si aquí pongo 0,5, se va a ver más grande la textura. Igual. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que tengo de momento. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si esto fuera una textura con color, la pondría aquí y esto sería un mapa diffuse. ¿Vale? Fijaros lo que tengo aquí. ¿Vale? Esta es mi textura. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer, hombre, es ver qué textura es, porque realmente no lo estamos viendo. Entonces, voy a enseñaros cuál es la textura. Nos vamos a texturas y buscamos una que se llama roca. Ya empiezo a tener demasiadas por aquí y tendría que... Va. Pues es estar aquí. Vale. Crea su error porque esto se me abre con el GIMM y tarda una eternidad en abrirse. Pero bueno. Vale. Pues esta es la textura que tenemos. No es una textura muy grande, es una textura pequeñita, o sea, no va a tener mucha calidad. Como intente ampliarla mucho, pues... se me va a ir a tomar por saco. ¿Vale? Pero bueno, esto es lo que tengo. De todas maneras, creo que no era esa la que yo quería aplicar, pero bueno, no queda mal. Roca. Lo digo porque ya he hecho pruebas antes de hacer el vídeo y la verdad es que no quedaba mal. Bueno, pues parece que es la única roca que tengo. Pensaba que iba a ser otra, pero bueno, que me va a venir bien. ¿Vale? Lo que yo no me esperaba es que esta roca sí que es un mapa diffuse. Bueno, pues como es un mapa diffuse, también, si queremos, podemos aplicar el mapa diffuse y fijaros, esto es lo que tendríamos. ¿Vale? De momento. Si no queremos aplicarla como mapa diffuse, que era lo que yo quería hacer, lo dejamos así. Y entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicarlo como un normal map o como un boom. ¿Vale? Entonces, si lo aplicamos como un boom, como un normal map, me da igual. Entonces, yo esto lo metería... Bien, vamos a probar. A ver. Hay veces que va mejor en color y hay veces que va mejor meterlo en strength. Entonces, cuando lo tenemos así, una de las cosas que viene bien es meterle aquí en el runes porque el brillo ya coge justamente la textura, lo cual está bastante bien. Y después, por otra parte, se aplica directamente al displacement. ¿Vale? ¿Vale? Eso estaría bien, pero si lo hacemos así, no lo controlamos. Entonces, una forma para poder controlarlo, lo que pasa es que con normal map no sé si servirá igual. una forma que sirve de normal cuando tienes un boom es meterle aquí un miss RGB, le pones aquí un multiply, le pones esto aquí y ahora vamos a subirlo a esto. Normalmente se mezcla con negro, pero indistintamente con negro o con blanco va a hacer cosas diferentes. Fijaros que aquí yo puedo controlar el grado de normal map que hace esto. ¿Vale? De todas maneras, esto se puede ampliar, pongámosle 10, por ejemplo, o etc. Si lo hacemos con negro en vez de con blanco, fijaros que aquí no hay mucho, punto 3. Bueno, realmente es que cuando tenemos el normal map aquí tenemos un factor, ese factor es el que puede contribuir más que mezclarlo a que tenga más o que tenga menos. ¿Vale? fijaros aquí. Por eso en este caso también podría haberlo aplicado a las normales en vez de haberlo aplicado aquí. Es que son varias posibilidades las que hay. Fijaros que aplicado a las normales parece que el efecto lo hace más, aunque oscurece también más. Bueno, entonces en este caso yo lo que he visto es que en vez del normal map vamos a aplicarle un boom. ¿Por qué voy a aplicarle un boom en vez de un normal map? Porque al aplicarle un boom, esto se convierte automáticamente en una imagen de blanco y negro. Bueno, ahora ya lo tenemos. Al convertirse en una imagen de blanco y negro fijaros que yo aquí sí que le puedo meter un color mix RGB y aquí ya le puedo meter un multiply. Y ahora con esto ya lo puedo manejar mejor. Aquí se lo pongo en negro. ya he dicho que eso va a gustos. Cambiando esto puedo cambiar el resalte que yo quiero aplicarle. Si quiero poquito o si quiero mucho. vamos a probar cambiando los parámetros bueno, no se nota mucho. Fijaros, vamos a hacerlo con blanco sin embargo con blanco sí que se nota más el resalte. vamos a cambiarlo a punto 4 y podemos bajarlo más en vez de punto 4 punto 2 y ya el resalte bajo un poquito. B de punto 2 me gusta más punto 35 por ejemplo. Fijaros que la opción de multiplicar lo que hace es multiplicar por 0 o por 1. ¿Vale? Los blancos lo que hacen es multiplicar por 1 y si aquí fuera negro es multiplicar por 0 entonces de alguna manera lo que estoy haciendo es crear un efecto mayor bueno, punto 43 claro, hasta que esto nos aclare y coja samples no vemos bien el efecto. Bueno, una vez que tenemos este efecto hemos metido ya aquí un mapa diffuse que no lo hemos metido ahora si queremos lo metemos a ver como queda un mapa boom un mapa boom o normal map según queramos para el resalte y ahora le vamos a meter aquí un mapa especular ¿vale? entonces en el mapa especular lo que vamos a hacer es coger la textura original y la vamos a convertir en blanco y negro entonces no venimos a color no, a converter y RGB to black and white y lo convertimos en blanco y negro esta textura que hemos convertido en blanco y negro ahora lo que vamos a hacer es con un color RAM lo que hacemos con un color RAM es que estas son las sombras estos son los colores luminosos y estos son los colores que hay entre medias esto es como si representara un porcentaje entonces lo que vamos a hacer es que las sombras los colores oscuros los colores medios sean más oscuros por la parte del final que los colores claros sean más claros más blanco de manera que vamos a aumentar el contraste un poco y ahora lo vamos a aplicar aquí al mixada de manera que lo que vamos a hacer con esto es que los colores blancos los hemos hecho más blancos de manera que el color diffuse estará por aquí y el glossy estará con los colores más negros entonces al los colores intermedios convertirlos en negro creamos como este resalte para todas las zonas más oscuras ¿vale? que es un poco lo que queríamos y con eso podemos ir jugando ¿cómo? fijaros si hacemos esto las zonas más oscuras ocupan más y esto son las zonas más claras si lo acercamos más el contraste fijaros que lo que estamos haciendo es aumentar muchísimo más esa especie de óxido que hay entonces si no quiero que haya tantísimo no aumento tanto simplemente le meto un poquito de contraste de manera que se quede un poco ahora lo que voy a hacer aquí fijaros que esto lo que son son zonas hacia afuera pero quiero que sean zonas hacia adentro entonces en el mapa boom aquí con mayúsculas a en color le voy a poner un invert invert lo que vas a hacer es invertir de manera que estas cosas que estaban hacia afuera ahora sean cosas que están hacia adentro ¿vale? que es un poquito un truco que hay ¿vale? esto ya es jugar con los parámetros ¿vale? pero una vez que tengo esto el color ram ahora si quiero a ver si yo esto en vez de en linear lo convierto en easy esto se convierte como si fuera en un porcentaje pero yo lo que quiero es aumentar el contraste y ahora que aumento el contraste quiero potenciar ese contraste y lo puedo hacer con el mismo truco que antes le meto aquí un color mix con un multiply esto aquí abajo y o bien mezclado con blanco o mezclado con negro ¿vale? fijaros que esto es un blanco blanco pero esto es como un grisáceo entonces con esto yo ya puedo ir jugando con los valores y meterle más cantidad de brillo o menos cantidad de brillo para que estas hendiduras resalten más o resalten menos ¿vale? fijaros en esto si yo esto lo aumento el resalte aumenta más y si yo esto lo acerco se nota mucho más porque hay mucho más contraste y con esto potencio mucho más el brillo entonces en vez de poner esto pongo un brillo de 4 lo multiplico por 4 pues bueno pues tendré esto de aquí ¿vale? y con esto puedo ir jugando punto 2 fijaros aquí tiene excesivamente mucho glossy pero fijaros como queda punto 37 vamos a dejarlo así de momento vale y una vez que tengo esto ya tengo mi mapa si se lo pongo que aún no se lo he puesto por cierto mi mapa diffuse que sería meterlo directamente pero claro no tiene el color que a mí me gusta tiene un color más raro ¿vale? pero fijaros esto sería lo que yo tendría si le meto el mapa diffuse bueno no queda mal del todo tengo un mapa aquí que es un mapa boom o normal para el resalte tengo aquí un mapa especular que he creado con estos nodos para aplicarlo aquí si no queda mal y ahora le voy a aplicar voy a esto tirarlo más hacia atrás y le voy a aplicar un mapa oclusión mapa oclusión va a hacer que se aplica donde está el diffuse añadiendo un mix aquí y entonces aquí le voy a meter otro diffuse igual va a estar aplicado esta cantidad pues ya se puede ir variando pero lo que vamos a hacer aquí este mapa también lo vamos a convertir en blanco y negro igual entonces lo duplicaríamos y la cosa diferente que vamos a hacer esto empieza a ser un poco complicado falta espacio vale entonces ahora en la parte de abajo lo que le voy a meter es un color ram simplemente en este caso y con ese color ram lo que voy a controlar en este caso sí que voy a hacer un contraste grande y se lo voy a aplicar aquí de manera que con ese contraste va a crear que las zonas hay algunas zonas muy marcadas que van a tener más oclusión y otras zonas que no van a tener tanto oclusión vale fijaros el resultado que preciosidad que ha salido entonces bueno y ya aquí tengo todos los mapas que yo quería con algunos modificadores que me ayudan vale fijaros mixada donde tendría aquí diffuse glossy el diffuse lo mezclo diffuse con otro diffuse que puede que no haga falta esta mezcla pero bueno por si acaso se la pongo y lo que hago es crear aquí un mapa oclusión mezclado con el diffuse por otro lado aquí con un boom le meto al roundness aquí y luego le meto al displacement y tengo el resalte y luego por otro lado tengo el especular que es el en el primer mixada se lo meto aquí luego este mix lo puedo variar también pero de momento lo voy a dejar así porque me gusta y bueno y con eso fijaros el material que nos ha salido en un momento entonces bueno vamos a mostrarlo para que veáis como queda y esto es todo en el vídeo de lo que os quería enseñar entonces bueno ya hemos concluido un poco el como hacer materiales o texturizado realista en Cycles hemos visto como crear los mapas de textura luego hemos visto como aplicar esos mapas de texturas en Cycles y ahora hemos visto como con una sola textura emularlos o crearlos sin necesidad de usarlos o crearlos en un programa externo por supuesto si lo creamos con un programa externo que tiene multitud de opciones que nos permiten tener un mapa de normales más específico o nos permite tener más control a la hora del mapa especular o del mapa de oclusión de qué zonas queremos que se iluminen más o qué zonas queremos que tengan mayor luz ambiente que otras pues bueno nos puede venir mejor pero en muchas de las ocasiones no merece la pena y simplemente con blender podemos crearlo o crear un efecto bastante similar bueno pues aquí tenéis el resultado espero que os haya gustado el vídeo y nada hasta el próximo vídeo y no olvidéis de comentar darle like y cualquier otra cosa que bueno pueda ayudar a que este canal siga hacia adelante y yo continúe con los tutoriales un saludo y feliz navidad y feliz navidad